Como todos los valores del mercado, IAG se encuentra tomándose un respiro. Tras alcanzar unos máximos históricos en los 5,35 euros, la compañía ha abandonado hace un par de sesiones el soporte de los 5,04 euros y busca apoyarse en las inmediaciones del soporte de los 4,50, precios en donde presenta una importante banda de demanda. Esta corrección del corto plazo es una mera toma de beneficios, por lo que estaremos muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza según se acerque al nivel de los 4,50. A medio y largo plazo su aspecto técnico es impecable. El valor ofrece unos niveles de acumulación muy buenos, por lo que todo nos hace pensar en la continuación de las alzas en los próximos meses.